¡Soy una bestia! ¡Soy un animal! ¡Pero bueno! ¡Hola chavales! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Spawn y hoy os traigo una partida con Mamoswine, con la mejor build para jugar Mamoswine. Os voy a enseñar los ítems, ¿vale? En ítems nos tenemos que poner la cinta Focus, evidentemente, seguro de debilidad, nos dan PS y ataque, esto va muy bien con las pesas, y el ítem secreto, las pesas, ¿vale? Vamos a cargar las pesas, vamos a ser muy pesados, somos muy tanque, entonces no vamos a tener con el placaje mucha dificultad para poder meter las pesas y boostearnos el ataque muchísimo, eso nos va a hacer que peguemos una auténtica barbaridad desde los primeros compases de la partida. En las habilidades nos vamos a poner chuzos y fuerza equina, es el mejor combo, puedes coger el colmillo hielo, pero bueno, con el colmillo hielo los mueves y todo eso, yo prefiero jugar, y la build que más se está jugando es con los chuzos y con la fuerza equina para golpear el último carámbano de los chuzos y hacer el stun. Y en las medaditas nos vamos a poner 6 marrones, 4 azules y 4 moradas, ¿cómo conseguimos esto? Nos tenemos que poner, muy importante, el Polygraph, el Nido King, el Nido Queen, el Slowbro, ¿vale? Con eso ya hacemos el... con eso es con lo que combinamos, y luego el resto las que tengáis, ¿vale? Hasta completar las 6 marrones y las 4 azules y las 4 moradas. Pues esto sería todo, ¿vale? Esta sería la build que más se está llevando con Mamoswine y que más Gwyn Rato tiene. Si os gusta la partida, sabéis dejar vuestro like y suscribiros, que me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Si queréis ver algún Pokémon en especial, dejadme en los comentarios. Y nada, os dejo con la partida. Chao, chao. Escuchad, Galesito, que vamos nosotros abajo, tío. No te enteras de nada, tío. No, ahora no. No. Gracias por ver el video. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal van las impresiones? 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 ¿Qué andamos y tú? Pues haciendo muchas que tengo a finales de septiembre un evento. ¿Dónde tienes? Pero que pones un puesto para venderlas en algún salón o algo. ¿Qué tal van las impresiones? ¿Qué evento es? ¿Qué tal van las impresiones? ¿Qué tal van las impresiones? Madre mía, esto está roto, gente. ¿Qué tal van las impresiones? ¿Qué tal van las impresiones? No me suena, ¿eh? Bueno, yo es que he estado en el de Madrid. Sí, en el salón 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 de Madrid. No puede ser. Sí, en el salón de Madrid. No puede ser. No pueden conmigo, ¿eh? Soy una bestia. Soy un animal. ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué leyendas! ¡Menudas leyendas! ¡Suscríbete! 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 ¡Era el Operador! yo creo que hemos batido un récord yo creo que hemos batido un récord de puntos Printing, ¿cuántas figuras tienes ya? ¿vas a poner en el en la convención esta? digo, Printing, ¿sabes? ¿cómo te llamas? es Printing muchas ah, pues hay suerte y te vuelves con y te vuelves con menos seguramente te vuelvas con menos con muchas menos de las que lleves hostia, pues yo pensaba que habíamos puntuado mucho más 80k de daño, ¿eh? no está mal 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 Gracias por ver el video.